¿Sabías que hubo una James Bond argentina? Una espía que engañaba ingleses, franceses y españoles para lograr sus objetivos. Y no, no era ficción. Ella fue real y tuvo una vida llena de intrigas y muchos amantes. María Anne Perillón de Bondéil no tuvo una vida aburrida. Nació en 1775 en la paradisíaca Isla de Reunión, en África. Pero se casó muy chica y se vino a vivir con su marido, Tomaso Gorman, al por entonces berrinato del Río de la Plata. A Buenos Aires con su marido, que era un comerciante. Un comerciante irlandés, ella era francesa. Y se dedican a esa actividad esencial de principios del siglo XIX en Buenos Aires que es el contrabando. El contrabando, sobre todo y en particular con los ingleses y con los franceses. Había contrabando porque la organización de la colonia española impedía que los puertos comerciaran con otras potencias europeas. Esta relación con el contrabando incluye también la relación con estas potencias. Uno puede verlo desde el punto de vista comercial, decir, bueno, sí, entraban manufacturas inglesas, manufacturas francesas, pero también entraban ideas inglesas, ideas francesas. Y la situación en España, o sea, ya nos estamos encaminando a lo que va a ser la preparación para la Revolución de Mayo. En este contexto aparecen en Buenos Aires una serie de personajes en tanto sospechosos. Hay uno que se llama Santiago Burke, que definitivamente está documentado, que es un espía inglés. Y en el sentido de que viene a ver de qué manera se pueden colocar manufacturas inglesas en Buenos Aires. Y si se puede, digamos, influir de alguna manera en cierto grupo de Buenos Aires, comience a pensar en alguna forma de independencia, digamos. La estadía de su marido Borman se complicó cuando colaboró con los ingleses durante las invasiones. Pero lo que las autoridades no pudieron ver es que quizás la espía era ella. Porque Anita tuvo un romance clandestino con el general Beresford, el jefe de la primera invasión. Y la perichona decidió quedarse en Buenos Aires sola, sin marido, pero buscarse un nuevo amante. Y no iba a ir con chiquitajes. Se enamoró del hombre del momento, el guerrey Santiago de Liniers. Se supone una muy romántica historia en donde Madame arrojó su pañuelo a los pies del caballo de Liniers y él lo recogió con su espada, lo agarró y la miró. Pero bueno, más allá de esta romántica historia, toda la sociedad de Buenos Aires se dedicó desde ese momento a criticar a Ana y su romance con el virrey. Cuentan las cartas del momento que escandalizaba a toda la sociedad cuando vestía un uniforme militar y convivía con Liniers en su propia casa. Para una ciudad tan pequeña como Buenos Aires, y tan tímida creo yo, porque no había recibido visitantes extranjeros en su vida. Buenos Aires está muy protegida por el río, que es un río muy plano, entonces los barcos no podían acceder a la ciudad. Se convulsiona, además de la convulsión que había significado la invasión inglesa. Y se transforma en una suerte de programa de chimentos a hablar de Ana Perillón y su relación con el virrey Liniers. Pero los días de espía volverían a la vida de Madame Perillón cuando Napoleón conquistó España. Como bien franceses, la pareja del escándalo quedó en la mira como traidores. En ese momento, en su relación con Liniers, ella empieza a recibir a ciertos comerciantes, pero también a algunos intelectuales, abogados, sobre todo Mariano Moreno. Y dos personajes que son los hermanos Rodríguez Peña, que estaban definitivamente interesados en cierta independencia. Y que tenían relación con este espía ingles. Y ahí es cuando Ana entra en relación con Santiago Burg. No sabemos exactamente cuál era la relación que tenía, si fueron amantes, si no fueron. Pero hay un momento en que Liniers se enoja con Ana y la envía a Río de Janeiro. El tema es que la Perillona se fue a Río de Janeiro, pero estaba resentida. Entonces recibía a otros expatriados para conspirar en contra de la corona. Al mismo tiempo, se hizo amante del embajador británico en Brasil. Que a su vez era amante de la emperatriz. A la cual no le gustó mucho esta nueva relación y la mandó la Perillona de vuelta a Buenos Aires. Pero no todo siguió fácil. La Perillona se subió al barco y vino a Buenos Aires. Pero no la dejaron bajar porque no querían que se meta más en política. La dejaron esperando, esperando y finalmente ella acató la orden de no inmiscuirse más en la vida política y refugiarse en el campo. Allí pasó el resto de sus días cuidando a sus hijos y sus nietos. Sobre todo su preferida, Camila Borme. Creo que es alguien que merece que se cuente su historia quizá desde un punto más histórico. Sacarla del lado de amante de Liniers y pensarla como una mujer que era parte de ciertos movimientos que se estaban dando por debajo. Que era parte de eso que estaba ocurriendo. Tenemos que cambiar el modo en que veíamos a esta mujer. Uno era la mujer que se quedaba cosiendo en casa. Era la mujer que abría su casa, tenía amantes, participaba, se relacionaba con espías británicos. Bueno, ese personaje es el que tenemos que entender. Quizás sea hora de que empecemos a seguir a las verdaderas influencers de nuestra historia. Las heroínas que no conocemos pero que están ahí, siempre presentes.